Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Otra vez nos vamos de vacaciones Es una escapadita Salimos de Barma, estamos en Barcelona ahora mismo Que hace un calor que te forma Y nos vamos a Madrid Que tenemos un montón de ganas de ver al niño El niño le llama un nombre, pero bueno, siempre lo sé el niño ¡Ay, ya de los! Super canal, que no os podéis perder Un besazo, gente Estamos en el alma de Madrid En la chocolatería San Ginés Donde hacen unos churros Buenísimos Uno de los sitios que también hay que visitar en Madrid Es la típica Plaza de Churras La boca del metro Y la plata Hace un tiempo Espectacular Hemos estado, no se la de rato, buscando la Catedral de la Almudena Y por fin hemos llegado Estamos buscando sitios Que sean muy guays Para que os sirva a vosotros Para no pagar Ni un chavo Bueno, está esto de turistas Bueno, que yo también soy una turista Pero es increíble Al lado de la Almudena Que os acabo de filmar Tenemos el Palacio Real Es impresionante Precioso Es súper guapo Aquí detrás Que estáis viendo la Almudena No lo sé seguro Pero me parece que es Donde se casó Una de las infantas de España A la capilla hemos entrado gratis Pero aquí ya estamos 6 euros la entrada Para poder ver Desde arriba la cúpula Se acabó lo que se daba Aquí, al Palacio Real 11 euros Tomad por saco Lo del Palacio Real Se ve precioso desde el hora Seguro que dentro Es precioso Si queréis venir Hay unos meses al año Que se puede entrar gratis Hace tantísimo calor Que la gente se queda dormida ¿Quién no escuchó hablar De Don Quijote y Sancho Pantá? Pues aquí en Plaza España Están dos estatuas Preciosas Que ahora mismo es la escena Pijote Sancho Sancho Pijote Acabamos de llegar A los jardines de Sabatini Y luego miraremos a ver Si podemos entrar gratis Al Palacio Real Que nos han dicho Que de 6 a 8 es gratis La guía es una guía free Mucho control Eso sí No os voy a filmar nada Os lo digo Os lo cuento Estamos dentro Es de lunes a jueves Gratis Y hoy es viernes O sea es que Pa morirse macho Pa morirse Pa morirse Luego dicen que los catalanes Somos agarrados ¿Qué más le dará? Si se puede de lunes a jueves Entrar el viernes también Pues no Darse la vuelta e irse No pienso pagar 4 euros por persona Porque no me da la gana Si se puede entrar cada día Porque no se puede entrar hoy Ahora mismo he tenido que hacer Cambio de gafas Porque hemos pasado De un solano que te mueres A empezar a llover La verdad Que se agradece Y todo que caigan 4 gotitas Estamos en Plaza Ópera Otro sitio que podéis venir perfectamente Porque tampoco hay que pagar Que siempre es bueno Para hacer un poquito De turisteo por Madrid Hay el teatro real Y poca cosa más De una boca del metro Que esto Lo llevamos perfecto Porque tanto andar Madre mía Es que la edad Tiene un precio Y esperar el metro Dos minutos aquí Tres minutos allí Cuatro minutos en el otro lado Media hora Una hora Pierdes cada día Ahora mismo estamos en Gran Vía También es un lugar Para recorrerlo Que es donde están Casi todas las tiendas De todas las marcas Un lugar también Que sale gratis Siempre y cuando No entres A las tiendas Hace un día Estupendísimo Un calor Pero es agradable Supongo que es porque son Por las 12 del mediodía Es posible que te hacía una hora No se pueda aguantar el calor En la calle Pero bueno Todo esto se soluciona Parando a un bar Tomando Tengo una cerveza Con unas bravas O con lo que sea Ahora mismo Bajando por Montera Que es la calle Que enlaza Gran Vía Con sol Puerta del Sol Otro lugar Que vamos Genial Os firmo El kilómetro cero Y donde dan las campanadas Del fin de año Que también No vale nada Lo que es la fachada De la puerta del sol Me parece que la están reformando O sea que Bueno Está un poquito Echa polvo Y aquí llegamos A mi hijo Teatro Calderón Aquí con el amigo Barrendero ¿Qué pasa? Chiquillo Mira que vas a salir en YouTube Saluda hombre Nada que hoy no es el día Dijo Estamos en la Plaza Mayor Ya sabéis la plaza Café con leche Y en Plaza Mayor Os firmo la plaza ¿Vale? Estamos en la Plaza de los Cines Callao Aquí es donde Siempre hacen todas las presentaciones De las películas La otra vez que vine Había la presentación De un cortometraje Que hizo la Penélope Cruz Y la pillé y todo Lo que pasa que antipática Pero antipática Tanto no va a estar Tanto no va a estar No puede ser Que aproveche Hemos venido Hasta las Torres Kío En Madrid Aquí una y aquí otra Chulísimas La calle Pontarral Otra calle que no os tenéis que perder Llena, llena, llena De tiendas Vente cantando Y bueno pues nada Otro sitio que podéis venir Que si no entráis en las tiendas Tampoco vale nada Otra cosa que os quería comentar Es que en vez de venir a un hotel También es más aconsejable Alquilarse un visite Porque si no te tienes que ir a comer Te tienes que ir a cenar Voy a enseñar Voy a enseñar Voy a enseñar el piso Donde estamos Con su nevera El microondas Un cachito de cocina Un cuarto de baño Con su duchita La verdad que está súper bien equipado Tiene de todo Tiene sus platos Tiene sus tazas Todo súper bien La verdad Sus cubiertos Aquí está lo que es la habitación Sala de estar y de todo Vamos Con su tele Libros y todo Y esto que veis aquí a los lados Son las camas Que está súper bien Porque se gana un montón de espacio Hay una cama aquí Que se coge este botón Se gira Y la cama baja Y el otro aquí El sofá Una mesita aquí Con dos sillas Y la verdad que súper bien Aire acondicionado Vamos No nos podemos quejar de nada